pues está bien en esta ocasión estamos en otro vídeo el cosmovil y bueno el día de hoy vamos a conseguir la nueva racha de puntos que acaban de agregar no sé si se llama racha de puntos aptitud la verdad es que ni siquiera sé que sea wey pero es un pinche tononcito que pusieron que se ve con madre que está a todo dar y lo vamos a conseguir ahora mismo como ustedes saben los del cosmovilito pues acostumbran a sacar eventos pues muy a menudo en los cuales tú cumples misiones te dan puro premio pitero usualmente pero de vez en cuando si dan uno que otro premio bueno y ahorita hay un nuevo evento a partir de hoy 3 de enero del 2020 en el cual ustedes yo y todos los que juegan esta madrecita van a poder conseguir la nueva racha aptitud lo que sea wey que es un droncirri las misiones cienos y cero es que están muy fáciles wey o sea yo que estoy en manco ya las conseguí básicamente hay varias maneras de conseguir esto wey una es la forma fácil pero tardada y la otra es la forma pues también fácil y menos tardada básicamente y es que hay unas misiones que ustedes deben de completar que la verdad no están tan difíciles tan muy sencillas como les menciono se completan como más o menos por una hora y cachito no menos de una hora wey la verdad menos de una hora y hay misiones que parten desde jugar una partida de multijugador hasta llegar a jugar 10 partidas en multijugador también ganar 5 partidas en multijugador usar la aptitud de operador 3 veces 8 veces y después matar a 10 enemigos con aptitud de operador matar a 100 enemigos en partidas multijugador y matar a 150 enemigos en partida multijugador a mi parecer todas estas misiones pues la verdad es que están bien sencillas wey están bien papillas cualquiera con una mano o tres dedos lo podría conseguir y ahorita en este video vamos a conseguir la última misión que me falta amiguitos míos en la mañana estuve jugando sacrificando mi valioso tiempo yo bien podría estar en mi yate aquí en miami disfrutando del sol pero no me puse a jugar el cosmovilito todo sea por este video hay dos misiones que me faltan como les digo había una manera más sencilla de conseguir esta aptitud y es simplemente iniciar sesión por 3 días iniciando sesión por 3 días te dan 50 puntos de los 100 que necesitas y ya de ahí pues tan solo debes de completar una que otra misión de las demás y lo consigues fácilmente pero si tu lo quieres conseguir hoy mismo pues completas todas las demás misiones y se alcanzan los 100 puntos en este caso yo llevo 75 puntos y la única misión que me falta es jugar 10 partidas multijugador o sea todo esto lo conseguí jugando nada más 9 partidas multijugador lo de matar a 150 enemigos lo de usar 10 aptitudes o no se que wey es decir está muy fácil ya tan solo me falta jugar una partida más de multijugador y consigo los logros así que bueno vamos a jugar una partida a ver que tal nos va pero para agregar un poco de sazón al asunto vamos a estar en una partida igualada ojo amiguitos míos si ustedes quieren conseguir esto no es necesario que jueguen en partida igualada puede ser partida pública común y corriente pero pues para que el video salga más sabrosón y para que ustedes se entretengan más y a mi me dieron una usada pues vamos a estar en igualada actualmente soy maestro sin igualada así que pues posiblemente si me violen posiblemente la verdad hola amiguitos ya estamos aquí en la pre partida cayó un duelito por equipos afortunadamente yo tenía miedo sinceramente de que cayera un duelo por equipos no un duelo por equipos es lo mismo wey o sea aprende a hablar Luis así en meco y así quieres ganar y si está ando bien meco quieres ganar una igualada yo tenía miedo que saliera un buscar y destruir porque como ustedes saben el buscar y destruir y yo no nos llevamos muy bien teníamos un pequeño romance hace algunos años pero pues de un tiempo para acá ya no nos hablamos así que no quería que saliera afortunadamente no salió lo malo es que los del otro equipo pues no sé qué nivel sean wey todos son maestros ah que gracias este bueno ya no alcancé a ver qué nivel es wey híjole bueno iba a decir que ya no alcancé qué nivel son los de mi equipo pero con esto que acabo de ver me acabo de dar cuenta que nivel alto alto así que tú digas uff que pros ese wey se suicidó no puede ser amiguitos qué buen equipo uff ya gané ya gané ya gané ya gané a bitos ya gané ya sentí la victoria ya sentí el triunfo vato vieron cómo ese wey bien heroicamente iba a sacar su vaso porque no me encuentro nadie ay el único que me encuentro me mata no puedo creerlo no puedo creerlo ese wey bien heroicamente pues iba a echarse a todos esos weyes con su bazookiri sin embargo pues el disparo le tocó a él mismo lamentablemente para él para él para mí fue muy gracioso la verdad para mí fue muy gracioso casi me echó al otro asistencia superior me dieron 150 puntos es que como les decía ya está una bala básicamente se ven vamos a poner un poco de atención a este rollo para ganarla yo creo que si la ganamos uy no ya vamos perdiendo por mucho eh vamos perdiendo por demasiado wey yo creo que no la voy a ganar yo creo que no la voy a ganar mi equipo es que mi equipo un wey se mató el mismo o sea mi equipo pro no es y yo pues menos así que dudo mucho ganar este rollo vamos a intentar vamos a dar lo mejor amiguitos vale amiguitos o como buscar y destruir y ya está iniciado o que onda wey ah no no todavía no está iniciado yo pensé que ya está iniciado wey iba a decir no te pases de lanzacos móviles que no me quieres o sea primero abro 100 cajas y no me sale nada wey y luego me toca buscar y destruir vamos a poner un latín amiguitos y una vez gané un buscar y destruir aquí en un video espero que se repita sinceramente no lo creo pero al menos que sea un buscar y destruir cerrado espero que mi equipo sea pro para que me carree porque yo carrerlos a ellos pues la verdad es que lo dudo mucho ahí aventamos una ganadita amiguitos a ver si le da a alguien no le veo a nadie pues es que yo creo en los santos ríes todavía wey o sea hay una persona amiguitos este wey tiene franco que tiene me lo he hecho 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 vamos a entrar por aquí llevo una kill faltan dos weyes del otro equipo igual y si la ganamos eh igual y si la ganamos se acaban de echar un wey de mi equipo maldita sea maldición maldición bazookiri bazookiri ahí bazookiri ahí wey vente asómate hermano asómate asómate ese wey está hablando maldita sea cállate cállate wey ahí estamos ok ok amiguitos ok me he hecho ese wey que estaba poniendo la bomba y no son este el otro wey tiene franco tiene franco brother yo creo que la verdad wey este aquí no vamos a ser el héroe lo que conviene más bien es proteger a porque este wey está cerca de a estoy segurísimo así que lo que conviene es proteger a wey espero que no vaya por b quedan 30 segundos a ver si no este wey está aquí no está poniendo la bomba amiguitos ok mira está está muy cerca wey está muy cerca uy lo mate perfecto 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 siempre les digo que no quiero que me toquen equipos mancos wey que quiero que me carrien y siempre termino yo carriendo el equipo wey ahorita si no hubiera sido por mi la verdad estos wey ya hubieran maldito chorizo aquí se van a echar este wey se van a echar este wey van a ver cómo se lo echan y eso que es maestro 5 wey van a ver la usada que le van a dar no sé uy métete wey métete que si no a ti te van a usar por andar diciendo cosas malas de tu equipo y aquí hay una persona y ahí está y ahí está y ahí está y me lo he hecho me lo he hecho era el último asistencia menor no puede ser wey bueno la grabamos muy rápido espero que esto se pase rápido el otro equipo se está desmoralizando yo sé cómo su corazón se está partiendo en dos al ver que les vamos ganando dos seguidas y esperemos que este también la ganemos amiguitos yo creo que sí ya tengo fe wey lo malo es que cuando ya tienes fe wey te confías y ya ya no le echas ganas ya no le echas tantas ganas como le echabas antes vamos a salir por este lado se acaban de echar uno de mi equipo no puede ser wey a través de una pared se acaban de echar otro de mi equipo el mismo vato wey el mismo vato o sea ni siquiera otro wey fue el mismo aquí se escuchan pasos raros yo no sé amiguitos pero aquí estoy escuchando pasos medio raros somos tres contra cinco no lo sé wey pero según las matemáticas dicen que eso está cabrón dicen que eso está difícil de conseguir hay hay humo wey no sé por qué vamos a entrar a granada a ver qué onda aquí tengo mi bazookiri amiguitos esperando a que alguien entre wey no hombre van a ver van a ver este una explosión sí oye ahí estamos ahí estamos me lo he hecho casi me mata eh casi me mata me dejó a mitad de vida hay que recuperarnos un poquito nada más falta un wey del otro equipo esto ya está ganado wey si está ganado o sea si no nos atontamos esto está ganado voy a proteger a contra este wey y voy a proteger a amiguitos pero mis compas están en a así que seguramente este wey va a venir a ver a ver si no me matan a no ya están disparando ahí uy ya lo mataron perfecto miren si ganamos este la verdad yo creo que esto ya lo ganamos o sea lo dice la ciencia wey lo dice mostradamus socrates todos esos wey desde antes wey los wey desde antiguos de películas de blanco y negro todos esos los dicen híjole aquí se coló un wey creo o lo mataron si lo mataron o no lo mataron aquí aparece en rojo algo wey mira 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 uy me lo ganan me lo ganan ya no me he echado a nadie amiguitos yo sé que en la primera partida me la rifé pero ahorita ya no me he echado a nadie no importa wey con que ganemos no me importa mira ahí está ese wey que onda que estaba haciendo wey estaba viendo el horizonte estaba pensando en su familia en su novia o quien sabe wey quien sabe que estaba haciendo ese vato vamos a sacar la bazookiri amiguitos por si las dudas la bazookiri siempre es muy buena eh un wey se acaba de conectar no sé que equipo no tenía un jugador pero a ver si no está el otro equipo y ahorita nos empiezan a acarrear no bueno nos empiezan a voltear la tortilla más bien no lo hemos encontrado amiguitos yo aquí llevo mi bazookiri por si las dudas eh yo aquí llevo oh aquí está está adentro wey está adentro está aquí adentro wey vámonos vámonos con bazookazo en toda la cara y cuarta que ganamos amiguitos creo que no nos van a ganar ni una quiero ver las estadísticas quiero ver en que lugar voy pero tengo miedo de que mi grabación se paose a ver voy en segundo lugar mira segundo lugar no está tan mal no está tan mal para ser un pobrecito maestro 2 no está tan mal wey es lo que yo siempre digo tengo un potencial increíble wey no lo puedo negar usualmente con las granadas no me echo a nadie wey pero uy lo matan lo matan lo matan lo matan oh no wey no me echan ni uno que una wey pero si le explotó el bazookazo ahí wey ay no no estaba tan cerca wey yo pensé que si estaba cerca yo lo vi muy cerca wey bueno amiguitos yo creo que esta si la ganaron faltan dos en mi equipo acaban de poner la bomba ese wey mátalos 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 uy se echó a uno se echó a uno perfecto perfecto nada más queda su este wey en que lugar está ese wey está en penúltimo lugar se ve que si es medio manco wey ya perdimos wey ya perdimos wey ya perdimos ya perdimos orale no se a camper te a huevitos salga hacia pelear a partirse la madre este wey bien camper wey o sea ahhh no puede ser posible orale wey dios santísimo tan fácil que estaba desactiva la bomba hijo desactiva la bomba por si la desactiva este wey amiguitos faltan cinco segundos uy si la logró desactivar si la logró desactivar se veía medio manco wey todo ahí nervioso como que como que si le hizo chiquito si se le hizo chiquito no se por qué amiguitos pero por error me puse la usi así que a ver que pasa wey yo con la usi no soy tan bueno y aquí no tengo la bazooka puesta ya valí ya valí que eso ya valí que eso ya mató ya mató ya mató me mata uy lo mato lo mato lo mato perfecto no me maten ya hasta ya no lo puedo creer wey bueno amiguitos al menos me eché uno con la usi no estuvo tan mal falta uno del otro equipo ya le hicimos wey ya le hicimos ya ganen que me quiero ir a mi casita vámonos la ganamos en que lugar quedé quien sabe 6-0 ahorita nosotros fuimos los que les dimos una usada vale amiguitos que en segundo lugar no estuvo tan mal mira o sea yo me siento conforme bueno amiguitos ahora sí vamos a reclamar el logro les digo nada más faltaba ese de jugar 10 partidas en multijugador ahí estamos conseguido logramos el drone sirri ya será en otro video en el que lo probemos ahorita pues nada más queríamos conseguir el lograzo ahí está muy fácil y sencillo ustedes lo quieren hacer como les digo cuestión de una hora lo logran wey cuestión de una hora ya es más que decir amiguitos me despido con esta imagen del drone déjenme en los comentarios ustedes ya consiguieron esta racha de puntos pero bueno yo me paso a retirar como frutos y verduras y también mucha mucha agua adiós y 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